Es el poder de tu nombre, tu presencia gloriosa, que me hace cantar. Y es que tu presencia, que al manifestarse, tengo que temblar. Y es que en tu presencia, toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, van a la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y es que cuando me tocas, te siento. Con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Señor, que hay en tu interior, ¿qué sientes por mí? No sé cuánto me amas. Qué misterio existe, y que mi dura prueba, convierte en calma. Es que soy tan pequeño, que al tocarme siento, que voy a desmayar. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, van a la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces, este es mi afán. Creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y es que cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias.